El día de ayer se llevó a cabo la vigésima cuarta edición de los Premios Inmortal, que premia lo mejor de las bellas artes en todas sus manifestaciones. En dicho evento, donde asistieron grandes luminarias, desfiló por la alfombra roja una de las sobrinas de Lucha Villa, quien nos puso al tanto de su estado de salud. La tenemos bien, estable, no es algo que, su enfermedad, bueno, se quedó en un estado crítico para nosotros como familia, por así decirlo, pero sigue avanzando. No canta ante el público y eso es muy bueno, yo respeto la forma en que manejaron mis primas esa parte, porque la quieren que la recuerde la gente como lo que fue, la señorona Lucha Villa, la grandota de Camargo, y preferimos que se queden con esa imagen. ¿Tu ánimo no ha decaído? No, afortunadamente digo, tiene sus días buenos y malos como todos, pero afortunadamente sigue luchando, sigue luchando, lucha y para rato todavía. Por su parte, Rosa Gloria Chagoyal dijo si la demanda en contra de Eva Latrailera, proyecto en el que Edith participó, sigue su curso. Sigue, 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 sigue. Tú sabes que todo esto de las demandas se tarda mucho tiempo, a veces son años, pero ahí sigue. Las demandas, a ver, yo no las llevo, es como un paquete, yo inmediatamente hablé para decir que saquen a Edith de ese paquete, me dicen, bueno, es que es una demanda que va corriendo, va corriendo, pero a Edith yo le mando mis mejores deseos y quiero que le vaya muy bien. Con imagen, el niño Bariberius para la cuchara informó Olga, la chiquichavarría.